Doctor Gustavo, pues hay unas situaciones en redes sociales donde se evidencia que, o sea, se hace la denuncia de que la policía ingresó al consejo del municipio de Pasto el día de ayer en las protestas que se realizaron. Usted autorizó ese acceso de la fuerza pública. Bienvenido. Bueno, Felipe, un cordial saludo para usted, para los oyentes. Sí, hemos visto que en los últimos días, precisamente ayer y hoy, que vienen haciendo diferentes denuncias a través de las redes sociales, nosotros hemos sido claros. Lo que buscamos es que no haya esa provocación, esa confrontación entre los manifestantes y la policía, por eso permitimos que la policía esté durante las marchas en el consejo municipal sin actuar desde el consejo. No es cierto que desde ahí se están planeando, se está atacando a los marchantes. Simplemente, o anteriormente, se ubicaban en la esquina de la casa de don Lorenzo y en la esquina del consejo municipal, donde se generaba provocación a las personas que más, de tal forma que, de esta forma, se permite que la policía no genere esos disturbios y no sean provocadores para choques con algunas de las personas que transitan dentro de la marcha. Doctor Gustavo, y mirándolo desde nuestra perspectiva, ¿no pone usted en riesgo de posibles actos vandálicos a las instalaciones del consejo con esta decisión? No, es que precisamente nosotros lo venimos diciendo desde el consejo municipal y nosotros rechazamos todo hecho de vandalismo. Es que el vandalismo no es parte de la marcha. A veces tratan de confundir los válcaros sin meterse dentro de los marchantes para hacer parecer que todos los que marchan tienen esa misma posición. Los que hacen vandalismo son delincuentes y deben ser, obviamente, controlados por la policía. De tal forma, nosotros seguimos apoyando las marchas, creemos que las causas por las que se vienen protestando son justas y, obviamente, que tendrá que haber cambios a nivel del gobierno nacional, pero no podemos confundir a los marchantes con los delincuentes. ¿En anteriores ocasiones hubo daños al recinto del consejo municipal en manifestaciones anteriores? No, no ha habido daños por ahora. Gracias a Dios al municipio municipal y esperamos que se siga de esa forma, que los marchantes tengan claro que la policía está para proteger tanto a los que marcan como a los que no marchan y que son los que hacen vandalismo los que deben ser objeto de acciones de la policía, no los que están marcando el uso debido a la protesta. Sí, señor. Todos estamos de acuerdo en que no justificamos de ninguna manera el vandalismo ni actos vandálicos. Sin embargo, esto es un hecho en las marchas. El día de ayer se presentaron y eso es lo que llama la atención. Es decir, un tipo de decisión de estos pone en riesgo también unas instalaciones que no han sido atacadas hasta el momento. ¿No le parece? No han sido atacadas porque precisamente gracias a esa decisión no ha habido provocación. Generalmente la policía del ESMAD se ubicaba en las esquinas de la plaza de Nariño, lo que generaba esa provocación. Entonces ya los marchantes no se dedicaban a hacer sus protestas, sus cánticos, sino atacar a los policías que estaban frente a cada una de estas instalaciones. Eso obviamente terminaba generando un enfrentamiento tal de atacar. En estos días, no, porque no decía de ayer, pero ante muchos días en el par, ahí ubicándose con el fin de mantenerse no escondido, sino digamos para no generar ese choque, para no generar esa provocación hacia los manifestantes y creo que ha dado resultado porque durante este tiempo, salvo el ataque que hubo a las instalaciones de la gobernación, pues no ha habido enfrentamientos ni bienes públicos. Esperamos que eso siga así, que no se trata de generar una polémica más por pretensiones políticas que por realmente estar apoyando a la mano. Doctor Gustavo, ayer mirábamos también la actuación de la policía con algunas personas que se declaraban como sujetos de misión médica. La alcaldía en la rueda de prensa de hoy nos dice que hay algunos de estos personajes que han usado las insignias pues sin ninguna autorización. ¿Usted conoce algún informe al respecto? Y también mirábamos que los policías no tenían números y de identificación en esos videos que circularon ayer también en redes. Bueno, a mí me parece sí grave que se estén utilizando, no tengo información, la verdad no nos ha llegado ese tipo de información al Consejo, pero sí me pareciera muy grave que se estén utilizando las insignias de la misión médica de derechos humanos para estar dentro de las marcas. Yo creo que tenemos que ser claros, miren, las marcas están apoyándose en un 90% de forma pacífica, ya al terminar la tarde donde se aprovecha, cuando los marchantes terminan su protesta, terminan el recorrido que han programado, ahí es donde aprovechan algunas personas para generar vandalismo. Es muy claro eso y tenemos que ser insistentes en dividir a los marchantes de los vándalos. No es lo mismo, no se puede confundir, por eso cuando se habla y se dice que algunas personas que hacen parte de la marcha, no, ellos no hacen parte de las marchas, ellos se infiltran en las marchas para generar resorte. Doctor Gustavo, muy amable por su atención, muchas gracias. Gracias a ustedes.